Si quieres adoptar una mascota lo podrás hacer este sábado en la Jornada de Adopción y Bienestar Animal que se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Alfonso López. La Secretaría Local de Salud y Funquan a través del Programa de Atención y Bienestar Animal extiende una invitación a todos los ciudadanos para darle un hogar a caninos y felinos que actualmente se encuentran en la Fundación Red de Adopción por los Callejeritos. La Jornada de Adopción y Bienestar Animal se llevará a cabo el día sábado 18 de diciembre de 8 de la mañana a 10 de la noche en la Plaza Alfonso López. Cabe indicar que los caninos y felinos que esperan para ser parte de una familia han pasado por un proceso de recuperación integral que incluye esterilización y desparasitación. Invitamos a todos los ciudadanos a que se acerquen este sábado 18 de diciembre a la Plaza Alfonso López para que le den una nueva oportunidad de vida a algunos de los animales que han sido recuperados física, emocional y comportamentalmente por el equipo de la Fundación Red de Adopción por los Callejeritos. Después de haber sufrido el desdén de la sociedad y que están listos para ser la compañía perfecta de personas responsables que los valoren como un miembro de la familia, aseguró Judy Ampulido, secretaria local de salud encargada. Los interesados en adoptar un animal de compañía deben ser mayores de edad, presentar fotocopias de la cédula y realizar una entrevista con uno de los profesionales para conocer sobre la adopción responsable. En la jornada también se brindará atención veterinaria, vacunación antirrábica y esterilización para perros y gatos de estratos 1 y 2 y en condición de calle. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negre, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negre.